O.R.T. informa No hay dinero para buscar a desaparecidos en Tamaulipas, así lo señalaron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia. Y es que la búsqueda de personas desaparecidas es un tema de pesos y centavos y se requieren más recursos, ya que la Fiscalía del Estado se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a presupuesto a ejercer se refiere. Así lo afirmó su titular, Irving Barrios Mójica. Reconoció las críticas y señalamientos que han vertido los colectivos de desaparecidos, quienes están desesperados y exigen información sobre sus familiares. Sin embargo, el funcionario estatal reiteró que no se tiene el presupuesto necesario, pero que aún así trabajan y se ha tenido que adecuar al recurso designado para Tamaulipas. En ese mismo sentido, el primer fiscal del Estado hizo un llamado al Poder Legislativo para no frenar las acciones de fortalecimiento y procuración de justicia, recortando recursos financieros. Al margen de que tengan capacidad económica o no, la Secretaría del Trabajo revisa que todas las empresas cumplan con el pago de aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el día 20 de diciembre de acuerdo a la ley. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Villarreal, consideró que no debe haber pretexto por parte de los patrones hacia sus trabajadores al exponer que en este año se ha visto un crecimiento en el empleo que evidencia que las cosas van bien, aun cuando la obligatoriedad es entregar el importe de 15 días de salario por concepto de aguinaldo. Cada fin de año consideró que hay centros de trabajo que le dan a sus empleados una cantidad mayor, además de otras prestaciones económicas, de tal manera que para este año van a vigilar las autoridades que se cumpla con el pago de aguinaldo. Ahora sí, no hay pretexto. Debido a que durante la temporada decembrina los accidentes viales normalmente se incrementan hasta un 40% a causa del consumo de alcohol, a partir de esta semana entrante los elementos de tránsito con apoyo de la Policía Estatal van a estar llevando a cabo patrullajes nocturnos para tratar de desalentar el que las personas manejen bajo los efectos del alcohol. Guillermo Hernández Valdés, director de Tránsito Municipal, señaló que a través de este despliegue se va a estar invitando a todas aquellas personas que sean sorprendidas conduciendo con bebidas embragantes a que pidan el apoyo a un amigo familiar que se encuentre sobrio para que los traslade a sus domicilios en forma segura. En aquellos casos donde llegara a existir resistencia por parte de los conductores para ceder el volante, añadió que se va a proceder conforme a lo establecido en la reglamentación. Es decir, a la persona se le podrá retener el vehículo y aplicar una sanción administrativa de más de $4,000 pesos, de tal manera que reforzará tránsito en victoria la presencia en las calles con patrullajes nocturnos. ORT te informó.